El problema es que me ha vuelto. ¿Por qué se hace tan temprano? No, no estamos tan viejos. Los hermanos de Bagg no tuvieron que hacer. Todo lo que tuvieron que hacer fue traparlos aquí. El Bagg hizo el resto. No sabes esta historia. ¿No sabes? Ludo. Eso puede haber realmente sido verdad. Estos son hermanos, y no siempre están así. Hace mucho tiempo, se metieron en un bosque, a un lugar que no es normal. Algunos dicen que se disturbaron un gran mal ahí. Hemos encontrado este bagg, restando en un estampo y en un cerro. Si, se habían dicho que iba a durar poquito. No se va a largar toda la noche. Una hora y media, una hora... Menos de horas. Va a durar menos de horas. No se va a durar menos de horas. No se va a durar menos de horas. El mismo Jeff Kill lo dijo en su Twitter. No se va a durar menos de horas. No hay nada que nadie de nosotros no puede... ¿Qué es eso? No. No... Oh no. No. Sonidos, sonidos. Sonidos. Sonidos, sonidos... Y ahora que no puedes dejar de dormir. Y ahora que te vas a dormir antes de dormir. Y te vas a... ¡GIVA US THAT DICE! ¿Dipad? ¡Déjame los dedos, Evan! Necesito las flechas Y vamos a guardar esto ¡Déjame, Evan! ¡Déjame! 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 ¡Déjame, Evan! Ah, podrías guardar esa. No tengo nada, me salió uno. Cuatro, esto está mejor. Ah, podría ser eso, ¿no? No, 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 no. Tengo un cinco, pero... Y vamos a... Buena. Me encanta ese hecho. No, 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 no. Bien. Voy a apagar un poco esto. No, 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 no. Tengo un poco eso. No, 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 no. Espada triple. Síguelo, hermano. Espera a la muerte. Hablando de Caronzo. No. No, 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 no. No. No, 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 no. Como pulgón de ajedre